Usted está viendo Seibo al día Comienza ahora en agosto Y ahí nos da el mesa desde el principio Había el director de las claves Estamos precisamente criando Viento con todo Ya para que comience En fecha Comienza en agosto de 2003 Y concluye Con dos años Y nosotros Lo hemos dedicado Mi región lo necesita mucho Un proyecto de diversión Para significar El proyecto de diversión Ahora Dentro de todo lo que Quisiera lo que se va a hacer El proyecto de diversión Es un proyecto de incremento La producción De la calidad de la producción Y preparar lo que se va a hacer Y preparar lo que se va a hacer Y preparar lo que se va a hacer Y eso Eso es la competibilidad Por eso dice aquí El modelo Para implementar El nivel de productividad Y acceso a los mercados De productores Lecheros Familiares De la comida humana Eso sí Esto lo aprovechamos El modelo De seis guardillas Tenemos con nosotros Al ingeniero José Montero Que es el director De Conaleche Ingeniero Sabemos que en el día de hoy Hubo varias reuniones De mucho interés Para todo el sector Lechero Y precisamente Para los La persona Que consume Los productos Lácteos Cuéntenos A cuáles acuerdos Han llegado Con relación A ciertas situaciones Que se estaban dirimiendo Entre los queseros Y los productores De leche En este momento Quisimos venir aquí A tener los encuentros Tanto con los productores De leche Estuvimos reunidos Esta mañana Y esta tarde Con los procesadores De leche Que es cero Porque hay Un desacuerdo Entre el precio Entre la producción Que tenemos En este momento Que ha aumentado La producción de leche Por la lluvia Hay más pasto Hay más forraje La vaca Está dando más leche Y entonces En ese mismo sentido Al ver más oferta Pues hay una disminución En los precios Y vinimos a discutir Con eso Pero La solución Inmediata Que tenemos De eso Es que vamos A Con la leche Y vas a instalar Una red De centro de acopio Para Acopiar leche fría Y vienen plantas De la capital Vienen para teorizadoras Ricas A comprar leche Para acá Y queso patrón De oro Que ahora es De Hacienda Los Ángeles Que el día Primero de agosto También entra Con un procesamiento De 35 a 40 mil litros De leche diario También le estamos Instalando ya Los centros De acopio Porque se va A recoger Esa leche fría Para poder Combatir La alta producción Que tenemos Tenemos Comercialización Extra Y estábamos reunidos Ahora con los queseros Para que también Sea un poco Un poco más Condescendientes Como el productor Y el procesamiento De su leche Además Como los Los queseros Me dicen Que tienen Algún acúmulo De queso En su almacén Ya se creó Una comisión Para hacer un trabajo Para buscar Ignorar Esos quesos Que ellos tienen En el almacén Por ahora Hasta que Venga La Ecasez Y entonces Ellos lo vendan Con relación A lo que han sido Quizá Las partes O las situaciones Que han Dividido En cierto modo Los sectores ¿Cuáles soluciones Aparte De estas reuniones Tienen los próximos días Con la leche Junto a estos sectores? Mira Ayer tuvimos Un consejo Directivo Con la leche Estuvimos discutiendo La situación Por eso Nosotros estamos Por aquí Y en los próximos días Habrá Otro encuentro Para darle Ya una solución Final A la situación Que se presenta Aquí en el este Dentro de la reunión Escuchamos que con la leche En el próximo agosto Ya Estará En cierto modo Llevando a cabo Un programa Con la FAO Y con otras organizaciones Internacionales Que será de mucho Apoyo A tanto el sector Lechero A los productores De ganado En la región Este Nos gustaría Que nos diera Esa primicia Para este programa Y para la región Sí, ya en agosto Vamos a poner A funcionar Un programa De conjunto Con la FAO Y otras instituciones Internacionales Que van a hacer Algunas inversiones Aquí en el este Un programa Para dos años Que vamos a estar Trabajando Con la leche El Ministerio De Agricultura La Dirección General De Ganadería Y la FAO Es un Un programa Un programa Técnico De cooperación Que vamos a implantar Aquí Para el mejoramiento De la calidad De leche Y de la producción De leche Buscando aumentarla Y los procesamientos Ponerlo de tal forma Que podamos Producir un punto De calidad Para exportación Su valoración De lo que es El sector Acá en el este Con respecto A nivel nacional ¿Cómo valora Usted El aporte Que hace La región este En el ámbito De los productos Lactos A la República Dominicana Y al importante Sector del turismo Que están desarrollados En esta zona Aquí el este Actualmente Si realmente Se corrigen Algunas fallas Que tienen En la producción El este Puede triplicar Su producción Y puede producir Un millón De litros De leche diario Y abastecer Con un producto De calidad Al gran turismo Que tenemos Aquí en el este Que donde estamos Ahora mismo Más desarrollados El productor Agropecuario Puede suplir Toda la alimentación Que necesita El turismo Aquí en la región Muchísimas gracias Gracias Con nosotros Manuel Nolasco Manuel Nolasco Es el presidente De la asociación De procesadores De productos Lácteos De leche O queseros Como particularmente Son llamados Manuel Como está todo Cuéntanos A cuáles acuerdos Han llegado En el día de hoy Cuál es tu expectativa Con respecto A lo que fue La reunión Con el director De Conaleche Esta reunión Que se hace Realmente Se está haciendo Para buscar soluciones A algunos problemas Que se presentan Con frecuencia En nuestro sector En lo que es La cadena láctea Ahora mismo La expectativa Es de solucionar El problema El problema Que se me ha enfrentado De momento Tenemos que Llamamos Buche de leche Y en la zona Se ha producido Bastante leche En estos momentos Las ventas Han caído Mucho Y por eso Hemos estado Llamando A nuestro Que vengan A auxilio nuestro Lo que es El Conaleche Ya que Es la institución Encargada De mediar En estos problemas Sabemos que Conaleche En cierto modo Estuvo presentando Algunas quejas Porque ustedes Aparentemente Le comunicaron A los productores Que había una rebaja En el precio Y aparentemente Conaleche No lo sabía Con respecto a esto ¿A cuáles acuerdos Llegaron? Realmente Esto es Lo que se llama Libre comercio En ningún momento En ningún momento Nosotros Hacemos informaciones A Conaleche De una rebaja O un aumento En el precio De la leche Comenzamos En esta ocasión Para tratar De informarle A ellos Pero realmente Esto no se hacía Nunca Y Ya en la rebaja Que se hizo Sí, claro Nosotros Tanto a los presidentes De asociaciones Como al mismo Director Director De Conaleche Se le dio Las informaciones Bien Dentro de las opciones Y al mismo tiempo Algunas informaciones Que le dio Al director De Conaleche ¿Cuáles considera Ustedes Son las de mayor Importancia Tanto para el sector De los productores De leche Como para ustedes Procesadores De la leche En la región La pignoración La pignoración De los Quesos Que tenemos En Cuarto Frío Se habló De ese tema Que iban A tratar De pignorar Los quesos Que tenemos Para de esta forma Poder mantener El precio De la leche Bueno No sé Si tiene alguna Información Que darle Ya sea A los productores De leche O así mismo A los procesadores De acá Del Seibo Que le estén viendo También en toda la región A través del canal 99 de Aster Si Lo que nosotros Le pedimos No se despede Esto es un problema Que realmente Nosotros Estamos enfrentando Estamos enfrentando Y es momentáneo Es momentáneo Todo el mundo sabe Que hay En momentos Que los productos Cualquier tipo de productos Tanto suben Como bajan De precio Suben Como bajan De precio Y en estos momentos Ha tocado lamentablemente Una baja en el precio De la leche Pero sabemos Que eso es momentáneo Tiene un problema De lo que Ya el año escolar Que cierra Que impacta Fuertemente Y la superproducción De leche Que está en este momento Bueno Muchísimas gracias Manuel Enolaco Presidente de la Asociación De Procesadores De Leche De Leche Muchas gracias Siga disfrutando de Seibo al día De Leche De Leche De Leche De Leche ¡Gracias!